Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos presentando desde Argentina para todo el mundo. Agradecemos, como siempre, a las televisoras que retransmiten este programa y les recordamos que pueden encontrarnos en nuestra página web resumenlatinamericano.org, donde también están los programas radiales que hacemos semanalmente. Bueno, vamos a hablar de Palestina esta semana porque se cumplen precisamente seis meses desde ese gran levantamiento popular que se dio el 7 de octubre del año pasado, donde después de 75 años de lucha, de resistencia, de sufrir masacres, represión, encarcelamiento, el pueblo palestino decidió tomar en sus manos la decisión de ya no seguir la agenda de las tropas de ocupación, ni tampoco la del imperio norteamericano, sino plantear su propia agenda, que es pasar de la resistencia a la ofensiva. Estos seis meses, obviamente, hemos visto cómo el Estado terrorista de Israel ha asesinado a la luz del día a miles y miles de palestinos y palestinas. Ya las cifras superan los 40.000, más allá de que oficialmente se digan 33.000 o 34.000, pero hay miles de cadáveres bajo los escombros y esta situación se ha dado mostrando la perversidad internacional de las instituciones de estar todo el tiempo diciendo que hay que parar el fuego y no hacer absolutamente nada para hacerlo y de esta manera convalidar lo que significa esta embestida criminal de Israel. ¿Qué ha perdido Israel en este periodo? Por supuesto, credibilidad. Esa credibilidad y esa victimización que siempre utilizó para hacer el mal, para matar, para asesinar. Y en ese sentido es la gran victoria de la resistencia palestina. Y por otro lado, también decir que esta resistencia, seis meses después, sigue prácticamente intacta en el sentido de estar dando batalla a las tropas de ocupación que son superiores y que cuentan con el aval de, no solamente de Estados Unidos, sino de Europa y de todas las corporaciones internacionales que están detrás de sostener el triunfo de Israel que significaría la desaparición del pueblo palestino, cosa que está muy lejos de suceder. Para hablar de esto, hoy entrevistamos a una persona que tiene mucho que ver con lo que significa el Islam. Se trata de Sheikh Abdul Karim Paz, él es referente de la mezquita Al-Tawid de la Argentina. Y con él hablamos, precisamente en el mes de Ramadán, de lo que significa todo esto que está ocurriendo en la Palestina ocupada y también, obviamente, toda la influencia que esto tiene a nivel mundial. Vamos a la entrevista. Bueno, Karim, vamos a hablar un poco de lo que sigue ocurriendo en Palestina y en toda la región. Ya es prácticamente medio año desde que el 7 de octubre se produjera un levantamiento generalizado por parte de la resistencia. que nos está claro que no es un problema de un mes o de un día, sino que son 76 años en que el pueblo palestino viene soportando todo tipo de ataques, masacres, humillaciones, intentos de provocar que se revele de una manera u otra. ¿Cómo lo estás viendo vos, a medio año de este levantamiento? ¿Cómo ves la situación y qué podemos esperar en los próximos días? Gracias por la relación. Wismillahirrahmanirrahim. En nombre de Dios el teementísimo, misericordiosísimo, gracias por el espacio y con respecto a tu pregunta. Yo creo que podemos hablar de dos aspectos, uno positivo y uno negativo. Empecemos por el negativo. El negativo es realmente la masacre y el sacrificio del pueblo palestino y este régimen genocida que está siendo un desastre, que fue implementado para controlar la región desde varios ángulos. Primero la creación de este estado que es una conjunción de intereses, por un lado para el sionismo para tener su estado, pero también para los intereses imperiales ingleses, en su momento, para tener una enclave ahí y un aliado estratégico que le permita controlar la región, porque la región es una región muy estratégica y con la sola manipulación de las monarquías no le era suficiente, para su ambición, al menos, para los recursos y el control a largo plazo de esa región. Y entonces los ingleses ayudaron a crear este régimen artificial en esa región. Como bien dice Ilan Papé, dice ellos, la mayoría de los sionistas eran ateos, no eran estrictamente muy religiosos. De hecho los religiosos en un principio, la mayoría de los rabinos estaban contra al principio, porque era un proyecto puramente político y no coajaba, de hecho tenían distintas alternativas, todas ellas en colonias británicas, desgraciadamente nosotros éramos una opción, Uganda, Palestina, o sea que en principio no era necesariamente un proyecto religioso, pero claro, lo religioso era un ingrediente que ayudaba a la cuestión, pero no era un proyecto que saliera de las entrañas de lo religioso, por eso los religiosos se oponían, porque desde el punto de vista teológico, el judío había que esperar al Mesías para volver a la tierra prometida, digamos que ellos sostenían, únicamente con la aparición del Mesías, el Mesías evidentemente no había aparecido, nadie lo decía, y los rabinos se oponían. Fíjate todo lo que tardó la ortodoxia judía sionista en llegar al poder, fundamentalmente en los últimos años, con Netanyahu, porque era un proyecto netamente secular en principio el Estado de Israel. Pero claro, se dieron cuenta que había que echar mano de los religiosos para justamente movilizar y estimular al proyecto. Entonces al principio era muy evidente, se hablaba del socialismo también, ¿te acordás? No era necesariamente o netamente el proyecto judío, por eso Ilán Pappé dice que el Estado de Israel se creó por ateos que paradójicamente creen que Dios les prometió la tierra, digamos. Son ateos que creen que Dios les prometió. Obviamente con el tiempo y la propaganda y el éxito aparente en los primeros años, con todo el poderío norteamericano detrás, después de la guerra, de la Segunda Guerra, y bueno, desgraciadamente fueron, y además con una tremenda manipulación, fueron consolidando el apoyo, un apoyo religioso muy fanático de punta, pero también de otros. Si acá hay dos bloques enfrentados muy claros. En la apariencia es la resistencia palestina, por un lado, y el régimen misionista por el otro. Eso es lo que aparentemente, pero en rigor es toda la resistencia, que ya a esta altura es un frente mundial, internacional, y todo el imperio del otro lado, o por lo menos, te diría de esta manera, todo el imperio atlantista, y con algunos muñequeos de algunas otras potencias que negocian algunas cuestiones por debajo de la mesa. Hasta te podría decir. Que cuidando esos intereses, algunos son más de observar. El caso de China, por ejemplo, en Siria era muy de observar, a ver qué pasaba. No arriesgaba. Rusia sí arriesgó, pero tampoco arriesgaban tropas en el terreno, pero bueno, sí aviación, que fue importante. Pero bueno, si sale mal, ellos son tremendas potencias. No puestan todos los caballos ahí, y pueden perfectamente maniobrar. Porque aparte, en lo cultural e ideológico, que es un tema muy importante, en rigor, si vos vas a la cultura, a la doctrina, digamos, política que tienen Rusia y China, si bien todo está en proceso de modificación y el poder se está trasladando al frente multipolar progresivamente y rápidamente, pero lo cierto es que en última instancia, si algo saliera mal, bueno, ideológicamente y culturalmente y doctrinariamente, pueden llegar a negociar un reparto y un, por lo menos por un periodo, una suerte de, si querés, transformar la guerra caliente en guerra fría y alguna negociación hasta ver qué pasa. Bueno, se han sabido arreglar en el pasado y pueden arreglarse en el futuro. Esta idea que estás diciendo de Rusia y China, es lo que de alguna manera todos se preguntan, ¿por qué no hay una intervención? Todavía las Naciones Unidas no existen, los organismos internacionales miran a un costado, pero ¿qué pasa con las grandes potencias que podrían meterse? Vos das una explicación. Pero también esta misma pregunta se hace en función de lo que está pasando con el horror de tanta cantidad de muertos y muertos y muertos. ¿Qué pasa con Irán? ¿Por qué Irán no interviene? La pregunta es esa, ¿por qué interviene Ejipolá? ¿Por qué interviene Yemen? ¿Por qué interviene Irak? ¿Por qué interviene Siria? ¿Y por qué Irán, que es el factor más importante, no interviene directamente? Yo no digo que no intervenga en otras cosas, pero directamente en el campo de batalla. Sí, bueno, yo te termino el cuadro rápido porque empecé por lo negativo, que bueno, te decía que llegamos prácticamente al éxito del plan, digamos, de reorganización del Medio Oriente en favor de los intereses norteamericanos, europeos, etc., atlantistas, por decirlo de algún modo. Yo pienso que en el caso de Rusia aprendió la lección de Libia, entonces en Siria cambió la estrategia y se metió. Y en el caso de China siempre de atrás, y muy de atrás. Ahora, bueno, voy a responder tu pregunta porque yo después quería pasar al aspecto positivo, pero bueno, por respecto al tema de Irán, y bueno, Irán tiene su estrategia. Irán, recordá, Carlos, que Irán pasó por este proceso. Del 79 al 88, del 1980 al 88, Irán fue agredido brutalmente, con armas químicas, con misiles en las ciudades, con todo, toda la parafernalia, porque no era Saddam, Saddam tenía el apoyo norteamericano de Ransfeld y tenía el apoyo de la Unión Soviética, porque en un principio recordá que la postura de Irán era, si se quiere, tercerista, es decir, ni el polo soviético ni el polo norteamericano, que históricamente desde antes se venían repartiendo Irán, desde Inglaterra con Rusia, de los Ares, y después la Unión Soviética con Estados Unidos, se repartía la zona de influencia. De hecho, la Unión Soviética atacó a Afganistán. La cuestión es que, con respecto a tu pregunta, Irán, yo creo que hay dos cuestiones. Por un lado tenemos a Hezbollah, que es frontera con el régimen sionista y que sabe que está en la lista, o sea, primero son los paletinos, después vienen ellos. De modo que tienen que elegir cuándo intervienen, o ahora o después. Y bueno, han decidido que es mejor ahora, tiene sus costos, pero lo toman. Después están los yemeníes, que son una cosa impresionante, porque los yemeníes perfectamente podían mirar el partido de la tribuna, digamos, porque en última instancia sí, los yemeníes saben que después vienen ellos, porque de hecho los han atacado muchos años, Arabia Saudita y Estados Unidos, Inglaterra y todo. Porque te repito, sea una mirada superficial, vos ves dos actores peleando, pero atrás están todos los bloques. Entonces, de alguna manera, también Yemen sabe que si se termina la causa palestina y las monarquías y todo, cierran toda la fiesta, digamos, bueno, ellos no tienen tampoco mucho futuro, pero sí tienen mucho más futuro que, por ahí podrían perfectamente haber dicho, bueno, nos rearmamos, salimos de una guerra y nos quedamos en el molde y vamos viendo, bueno, pero ellos realmente son un pueblo tremendamente noble, tremendamente valiente, tremendamente sacrificado y es sabido y conocido que son los mejores luchadores, digamos, que hay en el mundo islámico, prácticamente te podría decir que... Ahora, es cierto también que sin la República Islámica no hay Yemen, por más noble y combativo que sea, lo que les ha permitido triunfar y ser hoy una potencia en la región, sin duda que es la República Islámica. La República Islámica es el epicentro, no te lo digo yo porque, bueno, sí, estudié allá, en una simpatía, no, lo dicen los actores, lo dicen Yemen, lo dicen los palestinos, lo dicen los libaneses, lo dicen los iraquíes, los sirios, lo dicen todo el mundo y lo dicen Estados Unidos e Israel, además, que saben perfectamente que la amenaza es, el epicentro es Irán. Entonces, ahora Irán, Irán es una jertesista, ¿viste? La figura del Yemen es mucho más romántica y además es realmente un sacrificio y una valentía que yo creo que son ellos que tienen esa personalidad y que tienen esa cuestión que es innegable, una virtud muy, muy noble. Ahora, los iraníes son más especulativos, sí, pero también es una pieza absolutamente necesaria en la resistencia, con lo cual, no habría resistencia palestina sin Irán, no habría Hezbollah sin Irán, no habría Yemen sin Irán, no habría Irak sin Irán, no habría Siria sin Irán, no habría nada, habría sí, bueno, siempre hay héroes minoritarios que resisten en todos los pueblos, pero vos sabés lo que es, y si no, miremos la Argentina. Pero como sistema alternativo de una resistencia real que le disputa el poder real al imperio, eso no existiría. Entonces, el rol de Irán es, por un lado, bueno, está lo que vos decís, y por qué no entran, viste, y nacen como el Yemen y Hezbollah, y se mandan, y además que Israel quiere que entre, a Israel le conviene que entre porque Israel lo quiere empujar a Estados Unidos a hacer lo mismo que están haciendo, porque hay que entender esto, en Gaza no es Israel, repito, es todo el frente, o sea, ahí está Estados Unidos, está Inglaterra, y la prueba está como aparecieron en el Yemen. Por supuesto que Estados Unidos e Inglaterra siempre mantienen un doble discurso. Estados Unidos ahora se apuró y se está apurando muchísimo a decir que el ataque al consulado iraní en Siria ellos no fueron. Y, viste, esas declaraciones son para la tribuna, o sea, a ver, el avión que voló, la bomba que tiró, la nafta que usó, la financiación, el entrenamiento, los satélites, o sea, es todo fabricado por Estados Unidos, o sea, ¿cómo vas a decir que no estás vos, que no sos vos, que no fuiste vos? Y aparte, ¿desde cuándo, viste, tu punta de lanza, tu caballo de Troya, te vas a hacer una cosa sin consultar? Digamos, ni loco, no es suicida, no es, no comen vidrio, o sea, es un tema obviamente articulado, pero en el juego de la diplomacia, viste, muchos dicen yo no fui, y algunos no, algunos dicen yo fui, digamos, los yemeníes, viste, no tienen impacto, dicen, sí, nosotros somos, no se lo endilgan a ningún grupo anónimo, no hacen esas cosas, y la verdad es que Irán cuando pega, tampoco, viste, con el caso de Soleimani, digamos, vos recordá, porque yo me acuerdo muy bien, que Trump había dicho, tenemos 52 objetivos en Irán, si tocan un norteamericano, en respuesta, a, el asesinato de Soleimani, e Irán le sacudió la base más importante de Irak, o sea, se las hizo pelota, viste, entonces, no le importó un pito, y dijo, fuimos nosotros, y con todo el orgullo, entonces, yo creo que Irán tiene esa manera, porque te voy a contar una anécdota que pinta bastante a Irán, para que vos conozcas un poco más en profundidad cómo son, porque obviamente Irán, como cualquier otro lugar, tiene sus puntos de vista, digamos, ahí es, es un, es un sistema que tiene muchas opiniones, y cuando vos ves actuar a Irán, es el resultado de todas unas negociaciones internas que deciden hacer algo, pero adentro hay muchas posturas, te voy a contar una para que vos veas, la primera vez, en 1980, cuando inician la guerra contra Irán, Saddam contra Irán, Estados Unidos mandó su primer barco de guerra al Golfo, escuchá lo que te voy a decir, y le dijeron al imán Jomény que Estados Unidos mandó un barco de guerra al Golfo, en apoyo a Irak, digamos, una amenaza para Irán, el imán Jomény dijo, húndanlo, no, pero cómo húndanlo ya, algunos le dijeron, a ver, si lo hundimos, viste, van a ser, qué sé yo, tienen manos abiertas para hacer cualquier desastre, húndanlo, dijo, si me preguntan a mí, húndanlo, si quieren hacer otra cosa, ¿para qué me preguntan? viste, yo lo teatralizo un poco, no sé cómo habrá sido el diálogo, pero ponele, viste, una cosa así, si me preguntás, yo te digo, húndilo, no, no podemos, bueno, entonces, ¿para qué me preguntás? Hagan lo que ustedes consideren, para mí hay que hundirlo, no, pero van a hacer esto y lo otro, que hagan lo que quieran, nosotros también vamos a seguir, si nosotros somos todos de la escuela de Limón Hussein, que es el nieto del profeta, que se martirizó, y estamos todos festejando el triunfo del martirio de Limón Hussein, y es más, la revolución islámica nuestra, se la debemos al martirio del nieto del profeta, porque esa fue la fuente de inspiración de nuestro pueblo, para enfrentar a la monarquía de Isaac, era tremendamente un aparato de represión brutal, estaba el Mossad, estaba la CIA, estaba la KGB, estaba el M16, estaba todo, pasaron, de que todos los países árabes, los principales, digamos, con Egipto, Siria, Irak, etc., se reunían para atacar a Israel, y duraban seis días, a que Israel no puede terminar con Hamas, o sea, Israel tiene que hacer una masacre, nunca, digamos, filmada en vivo y en directo, como es esta, y, de ahí viene la desesperación, dentro del régimen sionista, de que dice, esto es inviable, tío, porque tienen que matar dos millones de tipos, para terminar con una resistencia, ¿vos qué vas a terminar? Si después de dos millones, vienen todos los otros millones de los vecinos, que estás, o sea, a ver, te lo digo de esta otra manera, vos decís que Hezbollah, es una amenaza existencial para nosotros, ¿sí? ¿Y quién creó al Hezbollah? Y no es como ellos dicen que le dieron plata a los libaneses para crear Hezbollah, eso es un cuentito que hacen para que siempre el protagonismo lo tienen ellos, lo creaste porque invadiste el Líbano y creaste la resistencia, y donde no la había la creaste vos, porque invadiste el Líbano y te tuviste que ir en el 2000, tuviste que salir corriendo porque la resistencia creció enormemente, entonces, ahora vas a atacar Rafa, vas a tener que matar, no sé, un millón, no sé, quinientos mil más, que es, viste, imposible de sostener para ninguna monarquía en la región, y nadie puede sostener eso pasivamente mirando, o sea, ya es inexplicable que lo sostengan con los 33 mil muertos que hay, entonces, ¿y para qué? si no vas a lograr nada, en definitiva en algún momento vas a tener que parar, no podés matar a 300 millones de árabes, después a mil millones de musulmanes, y después, no solamente son los musulmanes, porque de hecho, hoy en el mundo, si vos ves las manifestaciones, yo te diría, por lo menos en Occidente, los musulmanes son absolutamente minorías en las manifestaciones, y vos las sabés muy bien, o sea que tampoco vas a triunfar eliminando a los musulmanes, o sea, ¿qué querés? ¿matar a toda la humanidad y quedarte solo? digamos, ¿cómo es? o sea, es inviable, entonces, ¿qué pasa? con muy buen criterio, algunos le dicen, tipo, pará, pero claro, la cúpula sionista no puede parar, porque sabe que donde para, son boletas, porque, ¿cómo van a justificar parar si ellos reconocen? lo dice, aparte en el tránsito, no podemos parar, porque si paramos, se rearman y nos hacen pelota, y el 7 de octubre va a ser un paseo al lado de lo que se viene, sí, es así, porque vos lo estás creando, o vos te crees que matar 33 mil personas es gratis, que no tiene consecuencias, o sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿en qué cabeza cabe que vos te vas a asesinar a mansalva mujeres, niños, destruir hospitales, escuelas, y no va a haber repercusión, ¿qué crees? ¿que te quieran más? No, flaco, te van a, donde te descuides, te van a sacudir, porque es la ley del equilibrio existencial, no sé cómo decirlo, escúchame, si yo salgo de mi casa, y lo insulto al vecino, y me meto con la señora del otro, y le afano la ladera a los flexibles, o sea, ¿cuál es el que voy a esperar? ¿de que me reciban con flores? o sea, ¿me van a sacudir? y si no me sacuden, es porque voy a tener 700 ametralladores apuntando a todos lados, pero donde me descuide, aparte, en la represión, hay un punto que se quiebra el miedo, ¿entendés? porque, cuando vos ves que, que sos el próximo, y que te han sacudido todo lo más querido de tu, tu suelo, tu familia, tu gente, llega un momento que la muerte es más, decís, la muerte es, lo mejor que te puede pasar es la muerte, y lo segundo mejor es que, que te saque la bronca y lo sacuda, ¿viste? porque es una ley, o sea, es la ley de todas las resistencias históricas de todos los pueblos, ante todas las ocupaciones e invasiones, que en el fondo, la política de fuerza es insostenible en el largo plazo, o sea, ahora vos me dirás, no, bueno, tenemos ejemplos de ocupaciones que han triunfado, caso, la conquista del desierto, hasta la conquista del indio en Norteamérica, etcétera, bueno, Karim, para ir cerrando, para ir cerrando, Netanyahu huye hacia adelante, no puede seguir huyendo hacia adelante, de por vida, puede matar más gente, pero en algún momento, como vos decís, se quiebra eso, en dos palabras, lo derrocan a, cae Netanyahu, ¿qué pasa en Israel? O sea, cambia, cambia el proceso, ¿quién reemplaza a Netanyahu? Porque el sionismo, sigue siendo fuerte en Israel, no es, a Israel, a Israel le va a pasar lo que le pasó a Sudáfrica, es decir, en un momento van a tener que, que terminar con el proyecto inviable, y los extremistas van a desaparecer en cuanto a poder, no van a tener más el poder, y los otros se van a integrar a la región, es decir, el final del régimen sionista, es la no existencia del régimen sionista, o sea, es así, no hay vuelta atrás con esto, ellos en el fondo lo saben, ya hay mucha gente, de hecho, Kissinger, ¿te acordás cuando dijo antes de morir? Dijo, Israel tiene 25 años más, y chao, o sea, ya muchos se dan cuenta, digamos, es inviable, lo que pasa es que, obviamente, venden cara a su derrota, lo mismo que está haciendo Estados Unidos a nivel geopolítico mundial, o sea, fíjate lo de Ucrania, lo de Israel, en rigor es el poder norteamericano, tiene que hacer que los europeos se enfrenten con Rusia, un disparate para Europa, es la peor de las alternativas, bueno, ¿cuánto tiempo va a demorar Europa en darse cuenta de que los están empujando nuevamente a una destrucción? Es decir, vos podés hacer las chanchadas una vez y las disfrazás, pero cuando las haces de nuevo y de nuevo, vos fíjate aquí, le robaron a la clase media los dólares, ¿viste? se los quiere robar del colchón, y bueno, va a llegar un momento que la gente va a decir, Taco, pará, ¿viste? O sea, ¿cómo es? Ahora, ¿con qué excusa me vas a seguir robando? Ya la gente no come tanto vidrio, digamos, sí, desgraciadamente comió vidrio y el izquierdo de nuevo, pero bueno, es decir, vos vas gastando las cartas, ¿me entiendes? Yo te engañé una vez, el resultado del engaño es que te jodí, después vengo y te hago un chamullo tremendo, porque el que vino a ayudarte no te ayudó, bueno, todo lo que pasó acá ya sabemos, entonces, bueno, te hago el segundo chamullo, pero, ¿viste? El tercer y cuarto chamullo ya no va más, no sé cómo fijar, o sea, la ley, la ley en la que nosotros decimos teológicamente, la ley en la creación no es la mentira, es la verdad, la mentira es una excepción, que te sirve para un tiempo, sí, todos los estafadores, ¿viste? Viven de eso, pero no, yo creo que, de hecho, fíjate lo que dice, por ejemplo, vos analizá lo que dice, Atraja Menevi, dice, Palestina triunfó, y vos decís, ¿dónde triunfó? La gente dice, ¿dónde? ¿dónde está el triunfo? ¿Por qué está diciendo que triunfó Palestina? ¿Por qué la resistencia palestina dice, somos los vencedores? ¿Viste? Vos decís, te agarrás la cabeza, ¿por qué Hezbollah en el 2006 dijo, ganamos nosotros? Y los escépticos decían, pero mira esto, lo destruyeron al Líbano, dice que ganaron, y después, cayó toda la cúpula del gobierno israelí, y dijeron, perdimos, perdimos, porque nosotros atacamos el Líbano para terminar con Hezbollah, y que su lado está 10 veces más fuerte que antes. Y bueno, lo mismo va a pasar en Palestina, está pasando en Palestina, pero ese es el lado lleno del vaso, o sea, no es que, tampoco vamos a negar que el costo es tremendo, pero, mirá, Alemán Jomeni, te cierro con esto porque es el cierre del cuadro. Alemán Jomeni, cuando atacan en el Líbano, se armó un debate interno de los líbares, ¿qué corno hacemos? ¿Viste? Porque resistir es muy duro, a ver, es fácil de decir, pero tenés que estar dispuesto a morir, pero no con la boca, o sea, realmente, y obviamente no todos, vos sabés, las resistencias numéricamente no cuentan, cualitativamente cuentan totalmente, pero numéricamente, bueno, entonces Alemán Jomeni decía, resistan, pero ¿cómo? ¿Viste? Son los tanques, Mervá, qué sé, tienen un poderío, ¿viste? Que vos decís, ¿con qué? ¿Con las piedras de los palestinos? ¿Qué vamos a resistir? Resistan con lo que tengan, nosotros los vamos a ayudar, porque, esta es la frase de oro, para el cuadro, el costo de la resistencia, el costo de la resistencia podrá ser muy grande, pero siempre es menor al costo de la sumisión, esta es la ecuación, vos querés evitar problemas, te sometés, vas a pagar un costo mucho más alto, mucho más duro, inimaginablemente más indigno y humillante, o sea, vas a morir indignamente, y por el otro lado, Alemán Jomeni, su tesis se demostró verdadera, porque hoy Irán es una potencia, y Estados Unidos sale a decir que nosotros no sabíamos nada del consulado, no sabíamos nada, se nos avisaron 10 minutos antes, por favor, y vos sabés la cantidad de mensajes que les llegan ahora, que por favor, a nosotros no nos ataquen, digamos, ataquen a Israel, porque nosotros no tenemos nada que ver, o sea, ojo, bueno, por supuesto, no ataquen a nadie, pero digamos, sí, obvio, se sabe que, que las hace las paga, las va a cobrar. Y después de esta entrevista, que esperemos les haya dado más pistas, para entender lo que está sucediendo, sucediendo, no solamente en Medio Oriente, sino la influencia que todo esto tiene a nivel de la escala mundial, nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Tienes ideas, tenés proyectos, pero, ¿tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop, para que puedas desarrollar tu empresa, con las condiciones más convenientes. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos.